Al menos 10 viviendas de la colonia San Rey en Zacatecoluca se vieron afectadas por inundaciones la noche del martes 31 de agosto. Estas fueron provocadas por el desbordamiento de una quebrada que se encuentra en el lugar. Esta no es la primera vez que estos grupos familiares se ven afectados por esta situación y manifiestan haber solicitado ayuda a diferentes autoridades que han estado al frente de la municipalidad. Las obras de mitigación vienen de muchos años tocando puertas con muchos alcaldes que han pasado por nuestra ciudad. Nunca hemos sido escuchados. Así que en esperanza de que esta vez sí, ya que vivieron presencialmente las cosas, pues nos ayuden, ¿verdad? La corriente arrasó con las pertenencias de muchas de las familias del sector. Además, una persona de la tercera edad resultó lesionada producto de las inundaciones. Personal de la Comisión Departamental de Protección Civil se presentó al lugar para evacuar a las familias afectadas y verificar los daños en la zona. Por el momento estamos haciendo lo que es un levantamiento de acta, ¿verdad? Anteriormente se reunió la Comisión Municipal de Protección Civil, que se dio por el señor alcalde Orson Moreno, ¿verdad? De lo cual sumaron a bien a procurar lo que es un albergo. Con imágenes de Alfredo Rodríguez, este es un informe para la prensagrafica.com. Gracias por ver el video.